Bien, gracias por volver a estar en este encuentro, este viaje por las Escrituras. Esta es la segunda parte del Antiguo Testamento, la tercera entrega de esta serie sobre la Biblia que hemos querido compartir con ustedes. Ya hemos visto cuántas cosas tiene el Antiguo Testamento, los libros, las historias. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente con esta realidad. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano? Pues tiene mucho significado. Y hoy queremos nosotros, entonces, compartir contigo, compartir con cualquiera que esté a tu lado, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento? Cualquiera diría, ¿qué? Pero es en los Evangelios. No. Realmente hay, la Iglesia le llama tipos. Un tipo es una prefiguración, algo que preparó, algo que teníamos que saber sobre Cristo antes de que Él viniera. Pues las prefiguraciones o los tipos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos verlo, por ejemplo, en el primer hombre, en Adán. En el libro del Génesis, capítulos 1 y 2, nosotros vemos que Dios crea al hombre. En el capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo el Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27? Que en algo había una semejanza del ser humano con Dios. Y obviamente, como ustedes ven que se llama Jesús, el Señor Jesucristo en los Evangelios. Él dice de Él mismo, no Hijo de Dios. Sino, Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tenía que tomar, obviamente, carne de Adán. Pero, ¿cómo iba a ser imperfecto si Adán hubiera sido creado imperfecto? Imposible. Sino que Adán fue creado en el amor de Dios, en la perfección de Dios, para que el ser humano pudiera ser enteramente de Dios. Y, por lo tanto, ahí vemos que el primer Hijo de Dios, en cuanto a criatura, es Adán. Pero el único Hijo de Dios, en cuanto a la naturaleza, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, San Pablo nos lo dice, nos lo explica mucho mejor de lo que acabo de decir. Él dice en un momento, en la Carta a los Romanos, Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, con todo reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, y oigan acá, el cual es figura del que había de venir, el cual es tipo del que había de venir. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 2 del Génesis, que cuando crea Dios al hombre, dice que lo crea de la tierra, y luego planta un jardín. Y luego, entonces, lleva al hombre creado a ese jardín. Donde muere nuestro Señor Jesucristo, dicen los evangelios, había un muerto, un jardín, y en el medio de ese jardín, donde muere el Señor, se siembra un nuevo árbol, un madero, donde cuelga el fruto, ya no prohibido, sino el fruto necesario. Así entonces, si por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, por un hombre entonces tendrá que venir la salvación, y evidentemente, eso es lo que nos explica. El libro del Génesis. Entonces, el Señor Jesucristo es la... Adán es la figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el nuevo Adán, pero fue en función de este Adán, Cristo, que el primer Adán fue hecho. O sea, Dios no crea al principio Adán porque sí, sino que lo crea en atención a su Hijo, por quien todo fue hecho, decimos nosotros en el credo. Otra figura interesantísima es la del profeta Jonás. Si nosotros nos vamos a las profecías de Jonás, este pequeño libro que, aunque es tan cortitito, tiene una semejanza increíble, una necesidad grande en la iglesia, ¿verdad? Pero una semejanza increíble con nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, dice, Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches. Los ninivitas, los de Nínive, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Uno ha escuchado esto en otras ocasiones, quizá en una santa misa, en alguna homilía, alguna predicación, pero probablemente no nos hemos detenido para ir al libro de Jonás. En el libro de Jonás, que solamente son cuatro capítulos, en mi Biblia son dos páginas, me quiero detener en el capítulo dos solamente, que cuando Jonás es tragado por la ballena, dice, En mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió, Desde el seno del abismo grité, y tú me escuchaste. Me habías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba, todo tu oleaje me arrollaba. Yo me dije, me has arrojado de tu presencia. O sea, piensen, Dios mío, me has abandonado, ¿verdad? ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Cuando el Señor Jesucristo decía, Destruyan este templo, que en tres días yo lo levanto, y dice el texto, era refiriéndose a su cuerpo. Aquí está diciendo, ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? ¿Cuándo volveré a tener el cuerpo? Que mataron en mí, ¿verdad? Las aguas me asfixiaban el aliento. El abismo me envolvía, las algas se enredaban mi cabeza, bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí. Y miren aquí la resurrección. Pero tú sacaste mi vida de la tumba, Yahvé, Dios mío. Cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. O sea, hasta mi cuerpo. Los que adoran falsos ídolos, traicionan su lealtad. Yo, en cambio, en tono de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. ¿Cómo se dice en hebreo? Yahvé salva. Jesús. Y entonces concluye el versículo 11 diciendo, Entonces Yahvé ordenó al pez que vomitase a Jonás en tierra firme. Aquí estamos viendo entonces otra prefiguración de nuestro Señor Jesucristo en el profeta Jonás. Y claro, no solamente en estar en la ballena, sino que Jonás llega y predica, se convierte en los ninivitas, esto es en Babilonia, pero a pesar de eso, luego los ninivitas, nínive, ataca tierra santa. Entonces, uno predica como cristiano, el Señor Jesucristo predica la bondad y lo matan. Uno como cristiano predica la verdad y lo acusan, lo persiguen. Lo mismo que Jonás. Así que en Jonás, nosotros vemos la otra prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y ni hablar, esto es muy obvio, pero quiero que lo entendamos, del sacrificio que hiciera Abraham con respecto de su hijo Isaac. Eso es específicamente el capítulo 22 del Génesis. Génesis 22, del 1 al 14, obvio, por asuntos de tiempo no lo leeré, pero sí quiero que sepan que dice, en un momento, tomó Abraham, estoy en el versículo 6, La leña del holocausto la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Es el hijo Isaac el que carga el leño. El leño para el holocausto. No es Abraham. O sea que, este muchacho Isaac no era un niño. Tenía que ser un adulto con suficiente fuerza como para cargar él mismo el leño en el cual él iba a ser matado. Y dijo Isaac a su padre, Abraham, padre, no le dice, Abraham, le dice padre, como le decía Jesús, a Dios padre, padre, Abba. Respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjense que ya está prefigurado un cordero también. Y Abraham dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando juntos. Llegados al lugar que le había dicho, Dios construyó allí el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, sobre el ara y alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Sabemos que en esta historia, entonces, Dios detiene la mano de Abraham y no termina matando a Isaac. Sin embargo, sabemos que en la historia de nuestro Señor Jesucristo, Dios no detiene su propia mano y su hijo sí es matado para la salvación nuestra. En Isaac vemos al Padre Dios, Abraham, entregando al Hijo Dios, Isaac, para la salvación de otros. Para que nosotros nos salvemos y se muestre la fe que tenemos en Dios y en las cosas santas. Y la última prefiguración de nuestro Señor Jesucristo de la que queremos hablar, porque toda la Biblia está llena de eso. Por ejemplo, en el rey David, el rey Salomón, en los profetas, empezando por San Elías y por Eliseo, hay montones de prefiguraciones. Pero de la última que queremos compartir es una tomada del libro de números que ustedes han escuchado en muchas ocasiones, que es la serpiente de bronce en el desierto. Ah, sí, ese es Cristo. Pero, ¿por qué? Por esto es que hay que saber leer el Antiguo Testamento, porque parece extraño, si uno no conoce la vida de Cristo, parece extraño, que si la serpiente es motivo del pecado original, y las serpientes en el desierto, fueron consecuencias de el pueblo de Dios haber murmurado contra Dios, y era para que murieran, entonces, ¿por qué Dios le dice a Moisés, construye una serpiente y ponla en un estandarte? Si la misma serpiente era la que producía el malestar, la picada. Bueno, pues, libro de números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, dice, que el pueblo se desesperó, y empezó a protestar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos han subido de Egipto para morir en el mundo? En el desierto no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese pan miserable. Y entonces, versículo 6, envió Dios contra el pueblo serpientes abrazadoras, que mordían a la gente, murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti, intercede ante Yahvé, para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió y dijo, Yahvé a Moisés, hazte una serpiente abrazadora, la misma que estaba mordiendo, pero constrúyela, y ponla sobre un mástil, sobre un estandarte, un palo. Todo el que haya sido mordido, la mire y vivirá. Moisés fabricó la serpiente, la puso en un mástil, y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. O sea, que no moría. Curiosamente, el Señor Jesús dice en un momento, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre. Y si lo que se levanta en el desierto es aquello que está produciendo el mal, pero hecho bien, hecho hermoso, y subido, levantado, entonces, ¿cómo puede salvarnos el Hijo de Dios cuando sea levantado? Cargando con aquello que nosotros hemos puesto para hacer daño. Y por eso dice San Pablo una frase que a veces parece extraña, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Nuestro Señor Jesucristo no es pecador, no lo es. Él es semejante en todo a nosotros, excepto el pecado, pero cargó con todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que está en los planes de Dios, que todavía no ha llegado a esta tierra. todos los cargó en sí y por eso parecía que él era el pecado. O sea, en un lenguaje un poquito más bíblico, parecía ser culpable de esa muerte. Pero nosotros sabemos que no era culpable, sino que realmente él lo que estaba haciendo era cargando con nuestros pecados. El ser levantado es un elemento importante de esta lectura porque las serpientes se arrastran. La condena de la serpiente en el libro del Génesis capítulo 3 era arrastrarse el resto de su existencia, pues abajo hacia el suelo es el pecado y el Señor está por encima del pecado. O sea, toma el pecado nuestro y es levantado para que todo el que se acerque a ese Cristo crucificado, entonces tenga vida, la tenga en abundancia y pueda salvarse. Pues el estandarte de Moisés no era más que una prefiguración de la crucifixión de nuestro Señor. Y así nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo está presente en el Antiguo Testamento. Y otra cosita, este sería un bono sobre nuestro Señor Jesucristo. Primero, cuando ustedes leen en el Antiguo Testamento el concepto ángel de Yahvé o ángel de Dios, piensen siempre en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque cuando es el Padre, para los judíos no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabemos que sí porque el Señor lo reveló. Entonces, los padres de la iglesia, como San Agustín, San Juan Crisóstomo, etc., explicándonos el Antiguo Testamento nos decían, cuando el Padre se muestra, el Padre se muestra siempre con una fuerza sobrenatural en la naturaleza. Un viento huracanado, un terremoto, fuego abrasador, etc. Eso sería el Padre. Cuando el Espíritu se muestra, se muestra como la suave brisa, se muestra como la paloma que vuela del arca de Noé, etc. Se muestra un poco más sutil. Y el Hijo se muestra siempre como ángel de Yahvé. No es un ángel él, sino que el pueblo judío le dice ángel de Yahvé a la manifestación física. Y si tienen esto bien pendiente en su cabeza, se darán cuenta que cuando Jacob pelea con Dios para obtener una bendición de él, y termina cambiándosele el nombre a Israel, el nombre de Dios que dice que está peleando con Jacob es el ángel de Yahvé, o el ángel de Dios. Igual es el ángel de Yahvé, o de Dios, el que se le aparece a Balaam, y que le impide el paso encima de la burra, etc. Se manifiesta de muchas maneras el ángel de Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hacer ahora una breve pausa, y cuando regresemos, vamos a ver las prefiguraciones de la Santísima Virgen María. Así que no se despeguen de acá, que seguimos en breve. Gracias. 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 Gracias.